El tiempo transita despacio en mi mente Pensando en que hubiera sido diferente No sé si tuviera la oportunidad De probarte mi fidelidad Permítame demostrar el gran amor que existe en mí Cerca de ti, cerca de mí Tu corazón y mi pasión Cerca de ti y cerca de mí Amanecer cerca de ti Es donde quiero estar Lejos vas, estrella fugaz ¿Cómo llegar donde tú estás? Eres brisa de amor que me impulsa a volar Comienzo a soñar que voy a llegar A conquistar tu piel y aprenderé a caminar Cerca de ti y cerca de mí Tu corazón y mi pasión Cerca de ti y cerca de mí Amanecer cerca de ti Es donde quiero estar Regresaste a ti mi amor No te vayas por favor Te esperé por ti Y lo haría otra vez Por tenerte frente a mí Y saber que estaré hasta el fin Cerca de ti Cerca de ti Cerca de ti Cerca de mí Cerca de mí Cerca de mí Cerca de mí Tu corazón y mi pasión Cerca de ti, cerca de mí, amanecer Cerca de ti, es donde ya está Cerca de ti, es donde quiero estar Cerca de ti, amor, es donde quiero estar Cerca de ti Te digo que el disco tiene un poquito De todo, ¿eh? Va desde rock hasta pop, hip-hop, R&B, un poquito para todo Yo lo único que puedo decir es, qué increíble que nos des, que nos des el gusto de estar cerca de ti Gracias, mi amor, vamos a un corte, seguimos con Talía Seguimos aquí, no se vayan Pues ya queda muy poquito del programa No se pierdan el gusto, se va a quedar otro poco con nosotros Vean a Talía, no se despeguen